Que lista eres Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Pero que ha pasado A ver, hagamos un pequeño ejercicio Quiero que me dejen en la bandeja de comentarios Que es lo primero que les llega a la mente A la hora de escuchar la palabra Raptor Lo más probable es que lo primero que les llega a la mente Sea una imagen a los Jurassic Park Criaturas rápidas Ágiles, inteligentes Y muy feroces Que por alguna razón se pueden domesticar Y que aguantan más palo que una gata ladrona ¿Espera qué? Drômeos abridos También conocidos por muchos como raptores Son uno de los grupos de heterópodos más populares de todos Y de dinosaurios en general Siendo representados de miles de maneras En los medios convencionales Aunque bueno La imagen más reconocible de todas Es sin duda alguna La de Jurassic Park Y es que al igual que pasa con muchas otras especies Esta película impulsó mucho la popularidad De esta clase de dinosaurios Mostrándolos como criaturas sociables Inteligentes, feroces Que cazaban en manada Y que posiblemente no te quisieras topar en tu vida Aunque bueno Hoy por hoy tenemos una imagen un tanto distinta Por no decir bastante De lo que posiblemente hayan sido esta clase de animales en vida Pasando de ser básicamente lagartija de dos metros A literal un pavo de dos metros Es bien sabido que muchos de los dromeosauridos que conocemos Provienen del periodo cretácico Pero la verdad Esta clase de dinosaurios apareció a mediados del periodo jurásico Hace aproximadamente unos 167 millones de años El nombre dromeosauridos se lo deben al género dromeosaurus Que significa lagarto que corre Como curiosidad este dinosaurio fue descubierto en el año 1914 Y evitó Norteamérica durante el periodo cretácico superior De 76.5 a 74.8 millones de años Dentro de la familia de los dromeosauridos También podemos encontrar otras tribus o subfamilias Como por ejemplo Los dromeosaurinos Los velosiraptorinos O los unelágidos También dentro del grupo de los maniraptores Podemos encontrar otros parientes de los dromeosauridos Que comparten bastantes características con estos últimos Como por ejemplo Trodóntidos como Estenónicosaurus Latenivenatrix Y Pectinodon Dinosaurios más asociados con las aves Como los Ancheornítides Y varios tipos de aves tempranas Como Raonavis Dentro de esta familia Podemos encontrar dinosaurios bastante pequeños Como es en el caso de Microraptor Y aunque es bien sabido Que el tamaño de algunos de estos dinosaurios Difiere bastante De los tamaños vistos en películas Como en Jurassic World Esto debido a que muchos de ellos Apenas alcanzaban el metro de altura También se sabe Que había andromeosauridos Que no solamente igualaban este tamaño Sino que también lo podían superar Como por ejemplo Y en cuanto a su estilo de vida Lo más probable es que a muchos Se le venga a la cabeza Esa imagen tan popular De 800 velociraptores Cazando a una presa Que es 20 veces más grande que ellos Hoy por hoy Se sabe que en realidad Esto no sería tan así Aunque hay algunos Que piensan que podrían vivir En pequeños grupos familiares Lo más probable Es que la gran mayoría Fuesen de ámbitos más solitarios Algunas optando Por estilos de vida Arborícolas Y alimentándose Tanto de insectos Como de criaturas pequeñas Mientras que las especies terrestres Se encargarían de ser depredadores Rápidos Ágiles Oportunistas Y que utilizarían sus garras curvas No para descargar a sus presas Sino para aferrarse a ellas Y evitar que éstas escapen Esta clase de dinosaurios Han sido representados De miles de maneras En los medios convencionales Como por ejemplo Series Películas O videojuegos Teniendo apariciones Bastante reconocidas Por parte de géneros Como Dromaeosaurus Velociraptor O Deinonychus Claro que Sin dejar tan poco de lado A los ejemplares más grandes Como Yutaraptor Dakotaraptor Aquilovator E incluso El Austroraptor También tenemos Algunos pequeños Que han tenido Apariciones bastante destacables Como por ejemplo Microraptor Y Sinornitosaurus E incluso Otras especies Que A pesar de que No han sido tan conocidas Últimamente Han tenido Bastante más relevancia Como es en el caso de Atrociraptor Pyroraptor O Curucula En conclusión Los dromaeosauridos Son una familia De dinosaurios Bastante curiosa Cuyos miembros Han aportado bastante A la comunidad científica Desde sus proporciones Y aspecto Hasta su posible comportamiento Y por sobre todo Nos han ayudado también A comprender de mejor manera La relación Entre aves Y dinosaurios Si les gustó este video No olviden suscribirse Darle like Y comentar Y sin nada más que añadir Gente Yo soy Enderman 9904 Y nos veremos En un próximo video Adiós 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 Gracias por ver el video.